Creo que nuestra esperanza es que algún día las personas no noten que una familia luce diferente. No sería increíble porque amamos a todos por igual. Mientras haya jodido tiburón en el área, ahora estoy asustado. Curvo muy moderno. Entraremos a una mansión en mucho. Por eso los haré de acero. Usaré los moldes para... No había sido un problema. El sexo es algo esencial para mí. Me han informado de peces asesinos en un lugar que no me esperaba. Mientras conducíamos en el auto por la radio, llegó el impactante.